Desnudándote en mi mente ¡Buenos días, Rigoberto! ¡Qué gusto me da verlo, don Pablo! En casa estábamos preocupados por su ausencia Estoy un poco resfriado, pero además sumamente mortificado ¿Mortificado? ¿Pero por qué, señor? La noche del baile hice el ridículo por los calambres que me impidieron bailar con tu hermana No se preocupe, don Pablo María Elisa es comprensiva y esas cosas no las toma en cuenta Pensé que ya no querría ni verme Todo lo contrario, don Pablo Mi mamá y ella han estado muy inquietas por su salud ¡Qué alegría me dan tus palabras! Iré a verla en cuanto se me quite el resfrío Porque no quiero contagiarla Lo único que queremos es que se alivie, don Pablo ¿Y cómo van sus finanzas? Como ya te dije en una ocasión Poco las muevo porque no sé mucho de estas cosas Ya sabe usted que estoy a su disposición y que yo puedo aconsejarle lo que usted quiera, don Pablo Pues entonces aprovecharé tu visita para mostrarte los títulos de mis propiedades, las acciones de mis negocios Y veas en qué puedas orientarme Encantado, don Pablo Va a ser un placer para mí servirlo ¿Qué pasó, hijo? ¿Viste a visitar a don Pablo? Sí, mamá Tiene una residencia que vale una fortuna Quedé verdaderamente impresionado ¿Y cómo te recibió? Amable, feliz Le dio mucho gusto que fuera a visitarlo Entonces... ¿Y ha venido? Está un poco agripado Y además temía que sus calambres hubieran desilusionado a María Elisa Le dije que ella y tú estaban muy preocupados por su ofensión Así que pronto vendrá a visitarla Perfecto, regomento Pero hay algo que me pierda ¿Qué cosa? Necesitamos pagar el adeudo del seminario Para que Valdomero no se entere Que abandonaste tus estudios Al hombre ya se lo habrá informado, mamá Sin embargo, se te atreveré Liquidar lo que se debe Porque estoy segura que Valdomero vendrá a casa verdaderamente furioso Todo se va a arreglar, mamá Don Pablo quiere que yo me haga cargo de sus negocios Así que me dará un gran sueldo por ello ¿Te informaste que ya no eres el novio? Claro que no Le dije que tengo vacaciones por diez meses Durante los cuales me voy a poner a sus órdenes No cabe duda que eres muy inteligente Siempre estaré orgullosa de tu ingenio Prepara a María Elisa para que sea muy cordial con Don Pablo Para cuando venga a visitarla Sí, hijita De tu hermana me encargo yo ¿Tú no vio el militar? Todavía falta tiempo Quiero decirle algo que no sé si hice bien o mal Me asustas, muchacha ¿Qué pasó? Fui a buscar a mi prima Londra No me digas que no ha regresado No, padre Estoy muy inquieta Y me atreví a ir a casa de la señora Leticia del Bosque Cuando se enteró mi mamá se puso furiosa ¿Por qué? ¿Quién es esa señora? Se habla mal de ella porque fue una vedeta Pero ahora que la conozco Sé que es una magnífica mujer Para tu mamá cualquier persona es el vivo Satanás Y no trae un misal en la mano ¿Y qué te informó esa señora? Que ayudó a Londra para que se fuera a la hacienda Le parece que es injusto que mi mamá la trate mal La mandó para que Tío Baldomero sepa cuál es la situación Perfecto No la conozco Pero por lo que me cuentas Ya tiene mis simpatías Este anillo simboliza nuestro compromiso, muñequita Es un brillante, digno de tu juventud y belleza ¿Te gusta? Es muy hermoso, señor Pero jamás he usado alajas de tanto mal En el convento no te las permitieron cuando eras noticia Pero ahora eres mi prometida Pero quiero que me lo dé el día de la boda Ahí recibeás la goya de matrimonio Pero ahora permite que te ponga este anillo En tu delicada y blanca mano Este anillo que te regaló don Pablo Es una joya muy valiosa, María Elisa Debe haberle costado una fortuna Si tanto te gusta quédate con él porque yo no pienso usarlo ¿Por qué no, hija? Es tu anillo de compromiso En el convento me enseñaron que no debemos aferrarnos a los valores materiales Tonterías de las monjas Si así las juzgas, ¿por qué me tuviste encerrada tanto tiempo? Para hacer de ti lo que eres Una muchacha decente y recatada Muy diferente a tu prima Alondra Ella ha sido más feliz que yo Te equivocas, hijita Alondra jamás encontrará a un esposo tan acaudalado como don Pablo Miranda Pronto seremos de las familias más ricas de la región Claro, mamá Esa es la principal razón por la que insistes en casarme con ese anciano millonario Comprendo que don Pablo Miranda es viejo para ti, hija Pero en la vida no todo es amor Los mandatos del corazón son pasajeros En cambio, los dictados por la mente siempre nos llevan al éxito Un éxito frío y pasivo que no da felicidad, mamá La tendrás después, hija Don Pablo no vivirá mucho tiempo y tú quedarás como su única heredera Siendo rica y libre, podrás buscar el amor Tendrás ambos motivos para ser dichosa A ese viejo no le das importancia Deja que tu mamá crea que lo aceptas y te evitas disgustos Tienes razón, mamá Tenemos que ser realistas ¿Aceptas? Me casaré con don Pablo dentro de dos meses Pablo le regaló a tu hermana un hermoso brillante Pero no quiere usarlo María Elisa es una payasa Le guste o no se casará con don Pablo Miranda Pues como ella no quiere el brillante, me lo puse yo ¿Cómo lo ves? Caramba Esto vale una fortuna Te volví a hablar con don Pablo, María Elisa ¿Para qué, mamá? Para que me autorice mandar a hacer tu vestido de novia Quiero que te lo confeccione la mejor modista de San Miguel No entiendo para qué tanto gasto El señor Miranda es un hombre rico y querrá llevarte al altar como una reina A ese viejo no le des importancia Deja que tu mamá crea que lo aceptas y te evitas disgustos ¿Y qué piensas? Es que... Tienes razón Quiero que mi vestido sea muy bonito Mañana iremos a que te tomen medidas Ahora buenas noches porque tengo mucho sueño Buenas noches, hijita Me extraña que Baldomero no haya regresado Imagínate qué cosas le contaría a Londra Le habrá dicho que ya dejaste el seminario No te preocupes Que si no ha regresado es que no le dio importancia a esos chismes María Elisa ya aceptó casarse con don Pablo Pues tenemos que apresurar la boda Hoy mismo la llevaré con la modista para que le hagan el traje de novia Estos trajes los he hecho yo para las bodas más elegantes de la región Así será la boda de mi hija Bueno, pero... Usted debe saber que estos trajes... No sé qué es el precio Porque su futuro esposo tiene mucho dinero Qué bien, señorita ¿Y quién es el afortunado novio? Don Pablo Miranda ¿Lo conoce usted? Don Pablo Miranda Perdón Pase, pase, por favor Don Pablo, pase a la sala Mi hermana se fue a dar su clase de catecismo, pero no debe tardar Por favor Es que ella continúa con sus costumbres aprendidas en el convento Eso me agrada de sobremanera ¿Me permites que te hable de tú? Por favor, claro que sí Para mí será un honor, don Pablo Anoche pensé ir a Europa en viaje de luna de miel ¿Qué te parece? Maravillosa idea, don Pablo María Elisa ha soñado con conocer el viejo mundo Para ausentarme necesito una persona que quede al frente de mis negocios Y me gustaría que fueras tú No creo ser la persona indicada, señor Te nombraré director de mis compañías Y te daré un buen sueldo Más un porcentaje sobre mis ganancias No, no, don Pablo La gente puede pensar que aprovechó el parentesco para manejar su fortuna ¿Y eso qué importa? También mi matrimonio despertará a Vladulías Pero ya estoy acostumbrado a ello Yo preferiría que de eso habláramos más tarde, don Pablo Espero que aceptes mi proposición Tú puedes llegar a ser para mí El hijo que nunca tuve Y que tanto necesito Repitan el yo pecador y sin equivocarse Yo pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso Y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho el pensamiento Nos queremos y el amor también es sagrado Señorita Señorita María Elisa ¿Qué pasa, Juanito? Ya acabamos de rezar el yo pecado Lo hicieron muy bien Ahora ya pueden irse Para mañana les enseñaré el Señor mío Jesucristo El que no lo aprenda, le pondré orejas de burro Sí, señorita Adiós Hasta mañana Hasta mañana Ustedes también María Elisa Hace muchos días que no te veía en la iglesia ¿Qué ha pasado contigo? Discúlpeme, padre Últimamente no me he sentido bien Padezco fuertes jaquecas Pero ese no es motivo para que no vengas a misa ni comulves Y tu mamá también desapareció de mi confesionario La verdad, padre, es que ya cambió de iglesia Ahora va a la del sagrado corazón Con las regañadas que le pongo por su conducta Es lógico que ya no quiera verme ¿Ya desistió de su afán de imponerte a don Pablo Miranda? Al contrario, padre Ya me comprometió con él Supongo que le informaste a tu mamá de esas relaciones No, padre, hubiera sido inútil No me gusta tanto engaño, María Elisa Al principio yo te aconsejé que no se lo dijeras Pero ya es tiempo de que lo sepa Tengo mucho miedo a mi mamá, padre Mucho miedo Necesito hablar con ella Si la montaña no viene a mí, yo iré a la montaña La buscaré en su casa y hablaré con ella No, padre, por favor, no vaya ¿Qué pasa, hija? ¿Qué te sucede? Tengo que decirle algo Pero será en confesión, padre Me alarmas, María Elisa Necesito oficiar una misa de difuntos Pero tú sabes a qué hora estoy aquí Así que ven cuando quieras Está bien, padre Librada ¡Ay! Me asustó, niñita No la sentí llegar Hazme un té, librada Te molesto lo hago muy revuelto Y un té me caerá bien Mejor coma Hace diez cromas pica la comida Y pues le va a hacer daño Necesito que regrese pronto Raúl Los preparativos de la boda avanzan Y ya no puedo soportar esta situación Tienes razón, niña Don Pablo Es un viejo chirrisco Y nomás parece una momia espabilada Solo faltan unos días para la fecha Que Raúl marcó para su regreso Escríbanle Díganle que se apure Porque va a venir Y ya le van a estar tocando La... La nupcial, ¿eh? O sea, la... No sé dónde escribirle No me dejó su dirección Porque se iba a vivir en un cuartel ¡Ay! Están llamando, señorita Voy a irse Buenas tardes, hija Buenas tardes, padre ¿Está la señora Loreto Escobar? Sí, pasa, está pasada Va a decirle que aquí está El padre Gervasio Que necesita hablar con ella Padre Buenas tardes, María Elisa Me dijiste que querías confesarte conmigo Y te he esperado durante varios días Perdóneme, padre Pero mi mamá no me ha dejado salir de la casa Te veo pálida y ojerosa, hija ¿Qué es lo que te pasa, hijita? ¡Ven, mi amor, librada! No contestes, muchacha ¡Mirada! 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 ¡Mirada por la fuerza! Esta sorda animal La muchacha no es un animal, doña Loreto Y si no contestó Es porque yo le impuse el silencio Estaba inquieto por la ausencia de ustedes Ya no las he visto en la iglesia, doña Loreto Diariamente voy a misa y comulgo padre Voy a la iglesia del Sagrado Corazón Que me queda más cerca de casa Con su permiso No, 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 María Elisa Quédate aquí Porque he venido a hablar con las dos No No, yo, yo sí, yo sí tengo sed, hija Gracias ¿Me decía? Discúlpenos, padre Pero con los preparativos de la boda Hemos estado muy ocupadas Ya me dijeron que se casa Usted Con el señor don Pablo Miranda, doña Loreto No, padre Es María Elisa Que va a unir su destino Al del señor Miranda Por relación de edades Todos piensan que es usted la novia Pues no Es mi hija la que se va a casar O belle Por situ Es mi hija la que se va a casar ¿Me